La vida de amor es así La selva madre se convierte en todo No te invito a volarme así No te llevo en mis dos envíos La vida de amor es así Mis dios, mi dios, mi dios Como el amor La vida de amor es así La vida de amor es así Tu amor es mío Tengo su madre, mi dios La vida de amor es así El amor está successful Y la vida de amor es así Si, 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 si Si, 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 si Amén, esa mayoría de amor es así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!